La Madrileña Que adorna tu figurín Le da el vestido El azar florido de algún jardín La Madrileña Ya sabe que es la niña La moda toda sería la moda Para lo que puedo creer La rosa negra Es un amor no castellar Es la sorpresa que la contesta al festival Entre disfraces La flor es más que un amor Es el enlace Es el enlace de una historia de amor Viva mi vida Viva mi vida Para un amor La vida guardada Mi gloria es mirar al cielo y creer en cómo te quiero. Cariño de tal desvelo, no se paga con dinero. Recuerdos felices son mis recuerdos amables y amables. Espíritu de dónde estás, querer sentir, sentir y vivir. La rosanela no es un adorno casual. Es la sorpresa del festival. Entre mis brazos, la flor es la ciudad flor. Es el enlace, es el enlace de una historia de amor. Viva la vida con la ilusión de un amor. Guardo la herida, guardo la herida con esa flor. Guardo la herida, guardo la herida. 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 Amén.